Me temo que Super Nana está en un profundo estado de psicosis. ¿Qué quiere decir? Me refiero a que se la pasa llorando y comiendo de su propio excremento. ¿Te da impulso? Sí, puedes agarrarla así. Quien sea esa persona ha jugado al mundo del arte de guerra toda hora, todos los días desde hace un año y medio. Caballeros, estamos lidiando con alguien que no tiene una vida propia. Y se va a sorprender. ¡Toma! Oh, ya veo, estás por... Espera, oh Dios, ¿qué haces? No, 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 ¿qué le haces a Mufa? Ña, 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 te hice comer a tus padres. La Malandia cuenta con más de 100 atracciones, 10 montañas rusas y muchas sorpresas más. Pero lo mejor de todo es que nadie puede entrar. Y sé que algunos de ustedes creen que esto es un chiste y se rían al escuchar pene o vagina. ¡Qué mierda! ¡Qué gran mierda! ¡Ya lo sé, qué estás! ¡Eso es por las veces que me castigaste! ¡Ey, Wendy! ¿Aprendieron? Entonces queremos que diseñe y fabrique una pared que rodea a la ciudad. ¿No hace el palé? Sí, imagínese que hoy encontramos a nuestro hijo masturbando al perro. Tiene dos autorados y ha publicado seis libros. ¡Denle la bienvenida a David Nelson! ¡Buenos días, alumnos! ¿Cómo se sienten hoy? ¡Stan! ¿Qué? ¿Has estado en eso todo el fin de semana? ¿No deberías socializar con tus amigos? ¡Estoy socializando, estúpido! Estoy en W-M-O-R-P-G con gente del mundo entero. Me pongo XP con mi gente usando Tim Speak. ¡No soy un estúpido! Somos hermanos y nuestros padres murieron en un accidente el año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste a ambos? ¿Por qué? ¿Por qué? Juro que no volveré a grabar discos ni a hacer cine. Eso dijiste antes. Tendremos que aplicarte métodos más drásticos esta vez. ¡Oh, Dios! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Grita puta! ¿Qué es eso? No lo creo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Cagué por la boca! ¡Cagué por la boca! ¡20 dólares, cara de verga! Ok. Bien. Para poder tener sexo, ok. El hombre toma su pene y entonces... Eh... Eh... Verán... El hombre toma su pene y lo... Tu mamá tiene unas tetas muy ricas. Sí. Me encantaría chuparle las tetas. ¡Cállate! ¡Regresa con una foto de tu mamá desnuda! ¡Vaya! Pero qué mocoso tan llorón. ¿Vas a llorar todo el día, bebita? Todos tenemos problemas, pero eso no quiere decir que seas una bebita llorona. ¡Vamos, muchachos! ¡Este chico es un idiota! Sí, es el chico más idiota que he conocido. ¡Bebita llorona! ¿Verdad? Desde la primera oración, Caldery Row en Monterrey, California... ¡Saca el cuete, vamos! ¡Saca el cuete! ¡El cuete! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Saca el cuete, perrito! ¡Sortan directamente a... ¡Ven, saca el cuete, perrito! Es un día muy bello y no puedo pararte reír. Si bebemos, yo te invito y no podrás negarlo. ¡Papi! Es un día muy bello con el sol... ¡Ya pasó, niños! ¡Papi lo logró! ¡Ajá! Dígame, ¿qué le pasó, doctor? Según los resultados, parece que a su hijo lo torturó un abusador. Sufrió como una violación. Le subieron tanto los calzones que casi lo matan. También tiene dos pellizcos brutales en los antebrazos. Además, una retorcida de pezones de segundo grado. Y por el chichón de la cabeza, concluyo que pudo haber recibido un gran coscorrón. ¡Ven, Gordon, aquí! ¡Acuéstate! ¡El cohete, el cohete! ¡Sácalo, sácalo! ¡Vamos! ¡German, qué coño haces! ¡Ordeñando al perro, él da leche! ¿No es cierto? Sí, los de quinto grado me enseñaron a hacerlo. ¡El cohete! ¡El cohete, perrito! ¡Qué bien! ¡Infeíble! ¡Se los dije, chicos! No sabía que daban leche. ¡Hazlo otra vez! ¡Imbécil, tienes que dejar pasar unas horas! ¡No! 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 20.000 americanos encontrarán enfermedades venéreas hoy, mañana 20.000 más. Y la única razón es que todos ustedes piensan, oh, eso no va a sucederme a mí. Señorita se las traga, solo las chicas de Detroit o Brooklyn, pero no las de Colorado. ¡Error! Conorrea, herpes, sida, sífilis, hepatitis B, hepatitis C y la lista aumenta y aumenta sin cesar. Estas son enfermedades de graves consecuencias. ¿Creen que sexo es solo amor y diversión? ¡Error! ¡Sexo es enfermedad! Vean lo que es un herpes. Y lo que es la sífilis. Bien, niñas, eso pasa cuando los chicos no usan condones. Kindergarten. Bien, niños, ¿quién puede decirme qué es un condón? ¿Sí, Jenny? Vuelan mil altos y quedan pocos. Eso es el cóndor, Jenny, el cóndor. El condón se usa para evitar enfermedades sexuales. ¿Sí, Fillmore? ¿Podemos dibujar? No pueden pintar con las manos. ¿Quieren contraer un herpes? ¿Ah? ¿O prefieren tener sida? ¿Suena mejor? Ahora, presten atención. Les enseñaré a usar correctamente un condón. Lo primero es sacar el condón de su envoltorio. Luego se fijan de qué lado se desenrolla. Se lo ponen en la boca. Y lo ponen. ¡Botters! ¡Botters! ¿Dónde estás? Estoy en la parte fea de la ciudad. Choqué un poste. Estoy de pie. ¡Oh, genial! Hay una prostituta aquí. ¡Botters! Terminamos por hoy, ¿ok? ¡Voy a golpearla y a quitarle el dinero! ¡Espera, Botters! ¡Toma eso, tonta puta! ¿Qué mierda haces, hijo de puta? ¡Me llevaré tu dinero! ¡Oh, me apuñaló! ¡La prostituta me apuñaló! ¡Botters, regresa a mi habitación porque hay una inestabilidad! No puedo... No puedo respirar bien, Erika. No veo... ¿Sigues ahí? ¡Oh, creo que exageré! Debo quitarme esta cosa. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos es eso? ¡Ah! ¿Botters? ¿Botters? Mami y papi, ¿me dejarían en paz? Queremos evitar que te hagan daño, Junior, ¿ok? ¿Ok? Calma, niños. Imaginen que no existimos. Compórtense como siempre. Tienes el culo muy gordo, Carmen. Y tú eres un estúpido judío. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, imagínese que hoy encontramos a nuestro hijo masturbando al perro.